El pasado 30 de octubre se realizó un auténtico evento de carácter consentista y promoción personal del senador periodista Raúl Pozos Lanz. Resulta irrisorio y burdo cuando el gobernador hace un foro en base al protocolo de respeto al proceso electoral, donde está el titular del INE, el titular del órgano local, y terminan siendo llamados a misas, porque sabemos bien que el coordinador de campaña de Pozos Lanz es el gobernador del Estado. Entonces el que mete el desorden es el gobierno del Estado, que de discursos y llamados a misa, pues es parte de todas estas irregularidades. Tienen que ser investigados y de hecho nosotros como oposición vamos a estar revisando minuciosamente, vamos a seguir buscando información y vamos a seguir denunciando, porque se ha hecho oído sordo a todas las denuncias. Lo que verdaderamente vale la pena para poder evitar que prosperen actividades de pre-campaña en margen de la ley es que se documenten y se presente la denuncia hasta el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, el caso de Pozos Lanz en horas hábiles, se utilizó el aparato del Estado, funcionarios públicos, recursos públicos, para apuntalar una campaña ante la desesperación y la lucha interna que tiene el PRI, que la saben disimular bien. Es un tema que necesita clarificarse, es un tema que necesita resolverse ya, para evitar que pudieran incurrir en algún delito electoral.